Yo, yo, me levanto reventao pero contigo Eres mi vida y mi castigo Me quieren ver muerto primo, cuchillo sin filo, estoy tranquilo Se bajan al pilón, quieren mi estilo Uno contra veinte y yo vacilo Os meto en el descuento, os dejo divertiros Tenéis mala puntería con los tiros Os saldrá claro que aún respiro Escribo poco, casi nada, me machaco el coco Como si a ella le importara Te estoy mirando como si escuchara, pero que va A mi tu vida no me importa nada Como a ellos la mía y mira Lo que oiga bueno es de mi, fijo que es mentira Estoy más fuera del rollo que mi piba El de HClique con Pablo Pila Voy sin armas a tu guerra Quédate a mi lado hasta que estemos bajo tierra Todos los días en la misma mierda Yo ya miro por mí que luego llore el que pierda Que me falta gas, me sobra piedra Me sobran piedras pa' tirar o si solo sois perras Se venden como guarras en la última cena Y piden caché, pero mira dan pena Eres como el tiempo, te tengo y me faltas Eres ese nudo en la garganta Los motivos por los que rapeo no se salta Las dudas se saldan, piqueada, prim si se respalda Yo soy un niño pero cuida tus palabras Hasta tu perra en corto es mejor si no ladra Hasta el más malo de todos sangra, estoy en el alambre Pero tengo la cabeza alta y tú no Tengo la cabeza alta Yo, yo, con alma, corazón y amor Yo rompía cuando era menor Tú, pónmelos en fila, mira que tengo pastor 038 reglos de más ciencia ficción Yo, mi dinero no huele a traición Se suben al carro pero no tienen motor Le falta gasolina prima, mira tengo el don Estoy con Pablo Pila, aunque hoy no brille el sol Aguantando el tirón por ti lo que venga Que venga los que quiera, le van a temblar las piernas Tengo lo que quieras, tengo heridas pa' esas vendas Que si te tengo a ti me la suda esta mierda Mi barrio casi jerga, aprende rápido Pollos con bufanda, billetes con ácido Sé que me lo llevo todo, tengo un palpito Que le jodan a esta mierda, yo te necesito Ch, 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 ch ch, 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 ch Me dio tiro a matar Quiero los cheles y a esos pipas se los voy a quitar Que nunca me ha faltado el pan, me falta gas Pero se ve de lejos que no voy a fallar Tranquilo, estilo, va al hotel y después de marcar Me corto las manos antes que aplaudir a mi rival Como cristiano vacilo en las finales Si es que me sobra la clase como a Zidane Que quieren cachos del pastel y están chupando el plato Estoy subiendo el nivel, sabes que lo parto Por mi muerto, por el Miguel desde el alto Por mi delgao si el hueco no hay pose, cero teatro Miro tus ojos al borde del infarto Me miro en el espejo esperando resolver algo Por las veces que me ahogo pero salgo Cuando me cubre la mierda y pierde los mejores palgos Yo, seré carne pa' mis cerdos Tengo carne pa' todo prima, sé cómo hacerlo Yo tengo atao' por si vienen a cogerlo Sé lo que es, sé salir y reventar lo que se me está haciendo eterno Tanto que cuando llegue no querré ni verlo Estoy en esto y seré carne pa' mis perros Estoy en esto hasta el día de tu entierro El yo negro pila sabe que lo pulo y lo suelto negro Negro como mi futuro, me la asuda estar dentro de tu mierda de círculo Sonríe pa' la foto, eres ridículo Lo traigo crudo, trae a tus chulos que los parto Y no disimulo, se me nota el asco Que no disimulo, yo sé que lo rompo Estoy por encima y aún así me reconozco Al final te pincharán por tonto Que el dinero no viene solo y no me aplico el cuento Doy gracias a Dios por no ser como vosotros Mejor se la dio a mi madre que la conozco Estando encima de la mesa tienes que pillarlo No vendas la piel del oso sin cazarlo No hablas la boca sin saber hacerlo Sigo esperando Y tú sigues sin entenderlo Y si esto acaba, acaba todo Tengo a mi equipo en fila por si hay que usar los codos Tu equipo gana el puesto de rodillas en lavabos Yo no aplaudo a mi rival, antes me corto las manos Dame la oportunidad que yo la pago Habléis de tiro pero no escucho disparos Sé lo que quiero prima, lo tengo claro Sé lo que quiero primo, lo quiero todo Dame la oportunidad que yo la pago Habléis de tiro pero no escucho disparos Sé lo que quiero primo, lo tengo claro Sé lo que quiero prima, lo quiero todo No escucho disparos No escucho disparos No escucho disparos Vigila tus manos Te enojos en la nuca, ten cuidado con quien te mueves Tenlo claro primo, jodo a quien me jode Tu pase lo que pase, no olvides quien eres Se matan por dinero los reales Me queman el móvil si les conviene Son como veletas, giran donde sopla el aire A estas alturas prima, no me fío de nadie Cura miseria, sabe follarme Mi Dios no dio la cara y no volví a rezarle Sigo donde siempre, puedes venir a buscarme No vuelvas a apuntar, si no vas a dispararme Solo tres son de mi sangre, sabes Te ve de lejos ese interés, tira compadre Tenemos bozales, dile a tus perras que ladren Tengo carne, sigue petado de putas este baile Me quedo a cero si te sirve Me sobran puñaladas pa' que vengas a mentirme Que esto no se borra por mucho que llueva Así que estoy preparado, pues si te vas sin despedirte No se ni que decirte, lo sabes todo No juego si no es pa' romper, queremos el oro Sabemos hacerlo, nunca tenemos el modo Están quemados por jugar con fuego, huele el barrio a plomo Que me la suda todo si te tengo encima Llegarás seguro, puedes estar tranquila Media vida en esto, hoy estoy con Pablo, Pila y Primo Cuidado con quien vienes que rompen filas Está todo en mi retina, está el dinero en la cocina Está la droga en las esquinas Mi nombre está en tu cama como está en la cima Y yo, que estoy en esto hasta que muera prima 038 calle disciplina Salen de fiesta solo pa' vender harina Tengo el hueco hecho pa'l trofeo en mi vitrina Me lo llevo de lejos, la fama es de mentira Ya, 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 ya Que tú decides si es la droga o en tu cama Quédate a mi lado hasta que no salgan canas Sabes mama que hoy me sobran las ganas Si me sobra la química se ha desbordado la tana Me la suda tu mierda de panorama Soñando por las ramas hago esto por la lana Que vivo ayer como si muriera mañana Y quieren jugar con fuego teniendo miedo a las llamas Tengo el mismo móvil por si llamas Pero estar apagado fuera de cobertura Tengo el mismo pecho y tú las mismas armas Pero vengo preparado bajo el caja de armadura Pagando mis pellas con drogas duras Viviendo días de 30 horas Con solo 19 y tengo la mierda más pura Pero aquel tiempo no pule, aquel tiempo de mejora Yo estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Yo estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Sé reaccionar si la cosa se pone tensa Cariño, que no te pongas nerviosa La palabra y los cojones siempre encima de la mesa Escribo mi muerte en prosa Lo veo más gris que rosa, tú solo posa Que me la suda lo que pasa Que vas sin manos si quieres pillar mi bolsa Lo mío Ryder Clan, los tuyos ASAP Os sobra boca y os faltan patas Mover el culo que soy como putas Pato si me faltas, ten cuidado con quien te juntas Tú jódeme si quieres, pero no lo olvides nunca Me lo traigo semao de casa Dinero y grasa, se tensa la cuerda Esta mierda me sobrepasa Me parto la polla de cómo está la cosa Tú, tú no te pongas nerviosa Yo estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Yo estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza La mirada tristeza apestando a cerveza Tiño de gris, tu mundo rosa Antes que excusa, ponme otra tusa Paso nazis, traje, esta polla me esquiza Mamá sin poder levantarse del sofá Tú raptrizas como Jimmy Hoffa Buscando una musa, toda una princesa Con tetas gordas como mi cabeza Llevo sin salir un mes entero Le debo pasta hasta el panadero pero Mejor respeta rapero No serás el primero que amanece en el maletero Escapa si quieres ser mi fan Problemas y mujeres vuelven como un boomerang Madrid hooligans, respeta mi pan Si brindo por ellos es porque nunca volverán Yo estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Tú estoy solo, tú eres preciosa Yo soy un borracho, tú mi princesa Puedo enseñarte cosas maravillosas Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza Y no te quiero sin tu mini de cerveza Vomitando te quiero sin tu mini de cerveza ¡No! Yo soy un borracho, tú mi princesa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.